Sé lo que es pasar por fuego He visto tus milagros una y otra vez No es solo libertad u otra oportunidad Mi alma anela algo más Eres tú, por siempre has sido y siempre serás tú El único merecedor de todo mi enfoque El Dios que me conoce Eres tú, permaneces a mi lado Mi Jesús, eres el amigo fiel Que nunca me ha rechazado El Padre a mi lado eres tú Me haces valiente ante leones Mis pies sostienes para andar sobre el mar Mi rostro haces brillar Mi ser resucitar Mi alma anela más y más Eres tú, por siempre has sido y siempre serás tú El único merecedor de todo mi enfoque El Dios que me conoce Eres tú, permaneces a mi lado Mi Jesús, eres el amigo fiel El que nunca me ha rechazado El Padre a mi lado eres tú Pronto cara a cara te veré Oh mi Padre, ese día Ese día ya no lloraré Cuanto anhelo Pronto cara a cara te veré Oh mi Padre, ese día ya no lloraré Ya no puedo esperar Eres tú, por siempre has sido y siempre serás tú El único merecedor de todo mi enfoque El Dios que me conoce Eres tú, permaneces a mi lado Mi Jesús, eres el amigo fiel El que nunca me ha rechazado El Padre a mi lado eres tú Eres tú, eres tú Tú El Padre a mi lado eres 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 tú Gracias.